Bueno, yo un poco contarles la problemática que tenemos en el contratalud. Es un sector de unos 150 metros de largo, un poco más. El desprendimiento en realidad afectó unos 30 a 40 metros de ese contratalud. Pero a lo largo de este sector tenemos diferentes tipos de inestabilidades que las vamos a tratar en forma diferente para tener una estabilización global del sector. Ahora, Daniel, no sé si querés comentar vos un poco las tareas que vamos a realizar a partir de hoy y a lo largo de todo el tiempo que estemos realizando estos trabajos. Sí, el trabajo general es como la licenciada Citrón lo ha definido. Hay un trabajo de colocar sistemas de protección y estabilización del talud ante problemas de inestabilidad y desprendimiento de rocas. Esto requiere varias etapas. La primera de las cuales es, obviamente, asegurar la posibilidad de que los operadores, tanto de la empresa que va a hacer el sistema como quienes vayan a hacer posteriormente el saneo de la zona afectada, estén trabajando bajo condiciones de seguridad para evitar efectivamente alguna emergencia o alguna situación de mayor riesgo. Entonces, estamos ya hoy a la mañana, a partir de, deben estar trabajando, evaluando las zonas de anclajes en la parte posterior para luego dar, insisto, esa primera etapa de seguridad a las personas y poder empezar. En una primera opción que es intentar desprender, o sea, propiamente la palabra saneo, desprender los bloques que estén con alto riesgo de caerse y que no sean necesarios protegerlos, digamos, para contenerlos, al contrario. Y, posteriormente, una vez que estemos seguros de que no hay más riesgo de desprendimiento inmediatos, ¿cierto?, actuar con la protección definitiva que también vamos a, rápidamente, en el transcurso de hoy y mañana, terminar de dimensionar. Y, a partir de ahí, se traerán el resto, o sea, continuaremos con la etapa segunda del trabajo, que es el sostenimiento definitivo de la zona. Sí, el tema de voladuras está descartado porque la voladura, en general, tiene un riesgo que es afectar más un macizo rocoso que tiene una estabilidad geológica que, eventualmente, la voladura, en algunos casos, puede ser contraproducente. Sí, el tema de voladuras está descartado.